100 niños y niñas de entre 6 y 13 años son beneficiados con el programa de 4 a 7 Mujer Trabaja Tranquila que ejecuta por cuarto año consecutivo el municipio de Osorno en la Escuela Juan Ricardo Sánchez, sumándose este año también la Escuela Claudio Rau, y cuyo objetivo es contribuir a la inserción y permanencia laboral de mujeres jefas de hogar. El lanzamiento de esta iniciativa se efectuó en sala de sesiones y fue encabezado por el alcalde Jaime Bertín, quien destacó que este programa entrega a los menores un espacio propicio para que puedan estar seguros y al cuidado de adultos responsables, mientras sus madres salen a trabajar para llevar mes a mes el sustento económico a sus respectivas familias. Gracias a este programa que se ejecuta hasta el mes de diciembre en la comuna, los estudiantes beneficiados se quedan en su escuela después de la jornada escolar entre las 4 y las 7 de la tarde, donde realizan talleres deportivos, culturales, artísticos y de reforzamiento de las asignaturas académicas en las cuales requieren apoyo, sin duda una ayuda importante para sus madres, que desde ahora no tienen que preocuparse que sus hijos quedaran solos en sus casas, con el eventual riesgo que puedan salir a la calle y les pueda pasar algo que lamentar. La idea, dijo el alcalde de Osorno, es que a través de esta iniciativa los niños y niñas se motiven aún más para estudiar y, sobre todo, sean mejores personas, mucho más solidarias, respetuosas y comprometidas con su desarrollo, y donde el municipio juega un rol clave al ejecutar este programa gracias a un convenio suscrito entre la entidad Ilica Local y el Servicio Nacional de la Mujer, Cernam, Región de los Lagos.